En la Universidad del Magdalena, el sueño de ser profesional continúa rompiendo barreras culturales. Con el inicio del segundo semestre del 2024, también se abre el camino de formación académica para dos estudiantes de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Agradezco a la Universidad del Magdalena por darme esta gran oportunidad de estar aquí y me siento muy afortunada. Me recibieron bien los compañeros y pude ganar confianza. Más de sueño es como es algo satisfactorio que voy a estar cumpliendo ahora. El comienzo de actividades académicas para estos jóvenes es muestra del esfuerzo y determinación por compartir su conocimiento ancestral y asimismo ratifica el compromiso de esta alma mater en cabeza de su rector, Pablo Vera, con la inclusión y la interculturalidad. Es incluyente, entonces a mí me pareció muy importante. Claro, a lo personal a mí me gusta algo muy diverso. Y no obstante, pues por eso escogí tanto los negocios internacionales, porque me gusta explorar mucho sobre temas diferentes, culturas diferentes. Y yo viendo la posibilidad de poder hacer videos cortos mostrándole a otras personas que conozcan más sobre la cultura, los bailes y hacer videos o películas sobre los ancestros y así me motivó más. Para garantizar el éxito en su experiencia universitaria, Unimagdalena ofrece a ellos y todos los estudiantes indígenas acceso a programas de becas, ayudantías, apoyo psicológico, movilidad internacional y la participación en eventos, colectivos o asociaciones indígenas que hacen parte de la institución. ¡Gracias!